Música Cuando no viene a uno más enamorado De repente resulta un loco en un rival A cada uno solo triste y desgrichado Todo borracho y llorando de mar en mar De mar en mar, de mar en mar Todo borracho y llorando de mar en mar ¿A dónde está la bullita, la bullita? ¡Ey, Bataúí! Música Y canté de este cuento mis sentimientos Ya fui cansado de que jueguen con mi amor Por eso ahora vive solo el momento Para que no lastime más mi corazón Mi corazón, mi corazón Para que no lastime más mi corazón Música Cuando no viene a uno más enamorado De repente resulta un loco en un rival A cada uno solo triste y desgrichado Todo borracho y llorando de mar en mar De mar en mar, de mar en mar Todo borracho y llorando de mar en mar De mar en mar, de mar en mar Todo borracho y llorando de mar en mar Ok, muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos ustedes por darme la oportunidad de poder cantar las canciones, con mucho cariño, agradeciéndole a mi coronel Rodríguez, el buen gestor, de que yo pudiera estar acá, a los hermanos Neira, con mucho cariño. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme a la calle, a nadie me lo permiso, tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal, puedo querer a muchas y a todas por igual. ¡Eso no es vida! ¡No, no, no! ¡Eso no es vida! ¡Eso no es vida! ¡Entonces es la vida! ¡Eso no es miedo a una mujer y entregarle su querer! Cuando cumpla ochenta, yo lo pienso hacer, me gustan los caballos, las mujeres bonitas, salir de paseo, con mis amiguitas, por eso no me caso, yo así vivo tranquilo, que me eche un cantareta, el soño va conmigo. ¡Eso no es la bolita! ¡Arriba las mujeres solteras! ¡Arriba las mujeres solteras! Con los dos dos, después mire a mis amiguitos, con cara de aburrido, y plata en sus bolsillos, no salen nunca al mundo, no los dejan salir. Y a las ocho en la noche los mandan a dormir. ¡Eso no es vida! ¡Eso no es vida! ¡No, no, no! ¡Eso no es vida! ¿No es vida buena? ¿Cuál es la vida buena? En serle fiel a una mujer y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta yo lo pienso hacer Me gustan los caballos, las mujeres bonitas Salir de paseo con mis amiguitas Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo Que me echen cantar esta, el sueño va conmigo ¡Viva el caballero! Muchísimas gracias, nuevamente un saludo muy especial A la familia negra, Nicolás Rodríguez y a todo este puñado Que me han recibido acá, orgullosamente soldado profesional Diciéndole a nuestro país, a nuestro glorioso ejército Y para todos ustedes lo hago con mucho cariño Esta canción, esta es una canción de la pinta y noveno La de esta composición mía Hecha pensando en los soldados y más en eso en los secuestrados